El tenista argentino Juan Martín del Potro y el italiano Fabio Fognini se reúnen para el abierto de tenis Los Cabos, en donde participan siete de los 30 tenistas mejor posicionados en el ranking de este deporte. A lo largo de su carrera se han enfrentado a jugadores como el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal, el serbio Novak Djokovic o el británico Andy Murray, con quienes han atravesado por victorias y derrotas. Es un privilegio poder estar al lado de ellos, uno aprende día a día de los grandes campeones, de jugadores que hacen historia en este deporte. Tuve la suerte de ganarle a todos, de ganarle finales, de ganar torneos importantes y eso es algo que siempre va a quedar en el recuerdo para mí, pero sin dudas que soy un privilegiado de poder estar al lado de ellos. Del Potro, número 4 del mundo y máximo favorito para coronarse en Los Cabos, tiene cuatro triunfos y dos derrotas en finales con Federer, ante quien se coronó en el US Open 2009. Fabio Fognini, que también jugará por primera vez en Los Cabos, se declaró afortunado de enfrentar a tenistas como Federer y Nadal, ibérico a quien le ganó tres partidos en el 2015. Y bueno, hacen parte del deporte y de la historia de nuestro deporte, así que bueno, un día se lo podré contar, nada más, he jugado con ellos, algunos los he ganado, he perdido y obviamente lo es bueno del deporte de élite que te hace disfrutar de este tipo de jugadores. Con información e imágenes de David Torres González, enviado en Los Cabos, Notimex.